Vamos al cemento Si, y no lo ocupaban Me dijeron pues Vamos al cemento Estuvo puliendo la masca Uno de la linea Este va al cemento Esta William Baker La casa esta quedando de lujo Esta quedando pero de lujo Estan trasladando la arena para abajo Quiero adentro, que bonito esta quedando Para abajo la arena para que Como se va a arrepegar esta pared aqui Tiene que desalojarse esta arena aqui Y vos que estas haciendo muñequita? Aqui estamos, Julio aqui esta trabajando Pero ya que bonita que anda adentro Este dinero te lo mando Iris Iris? Dígale gracias Iris Pero no es Iris la novia de Don Blas Es otra amiga que se llama Iris Otra amiga, gracias Iris 300 lempiras 300 lempiras Gracias porque le mandaron este dinero a la Gracias porque le mandaron este dinero a la muñequita Iris Iris, la hora que le mandaron esta plata a la muñeca Gracias Hola Milton ¿Cómo están las muchachas? ¿Todo bien? Si ¿Su mamá? Ahí esta Están puliendo el piso de Julio Voltio Están puliendo el piso de Julio Voltio Están puliendo la muñeca Están puliendo la muñeca ¿Están puliendo la muñeca? Oigan las puertas que pasan? Están muy lentos Están puliendo la muñeca pero no, no la traje porque no habían este hijo de Margarito está trabajando si, porque yo no lo voy a, no tengo presupuesto para él porque ahí no tengo presupuesto, el presupuesto que tenía para él es el del hoyo si, el que me hizo el hoyo ahí un muchacho muy agradecido aquí le falta, ya le pulieron aquí ya está pulido ya está pulido ¿como está? ¿como está doña Margarita? bien y que bonito, mire que bonito que está quedando de lujo, bacán ¿como te parece la casa de doña Margarita? está bien bonita, de lujo no le falta que le traen a Margarita las puertas y la teñana pero faltan las puertas es que el amigo Aníbal no hace que se ha trazado no me ha puesto ni la de aquí ni la de allá de la otra casa a ver que le ha trazado, bacán no le ha puesto la de aquí ni la de aquí ahí le traje la taza doña Margarita que de lujo está quedando como solo mujeres hay aquí entonces le compré una rosada hay que bajarla ahí, dígale a los muchachos está quedando de lujo la casita pastor está quedando de lujo, bacán está quedando de lujo, bacán está calvita de todo el día es lo que está hecho, lo he hecho? si a que le saco a abuelo? no, está bien o le ha hecho mucho amor le ha hecho mucho amor internacional Julio Voltio si es que tengo otra amiga que se llama Iris que le mando a la muñeca ahí para que se tomara un fresco le mando a la muñequita porque tomaron un fresco la muñequita ya va a comprar el fresco y gracias por el dinerito que le mandaron a la muñeca por la plata así es muñeca mandarle un saludo a toda la raza le mando un saludo a toda la raza toda la raza que la miran a la muñequita mandarle un saludo a Iris le mando un saludo a Iris la muñeca le mando un saludo a Iris que la está saludando a todas las Iris a todas las Iris porque es una buena onda verdad? porque es una buena onda con la muñeca Iris Murillo también la novia de Blas le mando un saludo a Iris Murillo también la novia de Don Blas jajajajaja jajajajaja Ajajajaja ya comiste muñeca? si, ya desayuné Julio multas traimos unas chicharras de al cuarto Chicharras de chancho muerto de chancho muerto eran las chicharras a Julio le gustan las cabezas de chancho muerto y comemos chicharrones comen chicharrones con tortilla con la muñequita como la trata doña carmela excelente me trata excelente pero ayer me quería dar con un garrote como así me estaba mandando con un palo de una escoba y ayer una mujer me estaba diciendo que me estaba tratando de loca o sea que ustedes siguen empleitados en doña carmela yo solo les voy a decir una cosa si ustedes andan con esos desmadres no van a dorar en ningún lado los van a sacar a riado ustedes van a terminar como el primo chilo que todo el mundo los acaba a riado porque solo peleando la mujer la mujer de él tiene que portarse bien no y no se ría que le estoy hablando en serio los van a sacar a riado y los van a sacar a riado no porque a muchacha es que ayer me estaba diciendo cosas y yo no le estaba diciendo nada uno tiene que saber vivir, comportarse donde vive era ella que me estaba diciendo cosas ¿sabe por qué? pues que le van a meter una paliza a otra mujer y yo no me voy a meter porque carmela ayer me estaba diciendo que está la policía no, ella no puede ser feliz conmigo en cuartería hay que hacerle la casita no porque si para que ella viera no, la bolsa es otra cosa solo era eso solo era eso cemento hay que aconsejar a esta muchacha Julio si, yo la cuido lo mejor que puedo cuando vos no estés ahí te la pueden cachimbear ahí no, mejor me la traigo para acá porque yo la cuido a la mujer peor si cuando vos no estés ahí anda peleando con mujeres de ahí pues entonces te la van a le van a meter una paliza y se quería ir para donde don Blas en serio en serio estaba diciendo que a donde don Blas nadie la molestaba y que le pasa a esta muchacha que a donde don Blas nadie me dice cosas porque imagínese que ayer a esa mujer me estaba diciendo cosas ayer y carmela le decía y pidiendo que me iba a ir a la policía pero usted se quiere ir para donde don Blas usted se quiere ir para donde don Blas Marmella le dijo que si se va a poner don Blas le va a quitar la ayuda le dijo Marmella no, yo le dije anoche a Marmella que esa mujer me estaba diciendo cosas y carmela me estaba obligando a la policía es que la muchacha no te dijo nada mami tú te la agarraste con ella no, pero carmela sí, carmela agarró un palo de la escoba están oyendo la muñeca quiere regresar con don Blas y ya ese no es pedo mío verdad Julio, ese no es clavo mío si vos te haces con de don Blas entonces casamos a Julio con Helen así de sencillo mejor, porque yo me voy y no voy a estar allá con don Blas oye lo que te está diciendo le vale madre le vale madre le vale madre a las niñas ¿te querés ir con de don Blas? sí, porque a la de don Blas a mí me molesta usted no es seria ¿de veras? usted no es seria bien tranquila me decepciona usted con eso me decepciona bien tranquila vivo allá es que usted en ningún lugar puede vivir se va a ir allá a pelear con ese otro señor también yo no le estaba diciendo nada ahí manténgase con Julio era ella que le estaba diciendo cosas tú lo tienes que portarse bien no andar peleando con nadie porque hasta Julio tengo entendido que lo agredís a veces no, Carmela me está yendo cosas ayer va Julio es que con Carmela fue que se la agarró porque dijo de que Carmela era no, Carmela dijo que me hiciera la policía y le dijo que me la echara entonces le dijo echarme la puerta y cuando me la echara y ya se bañó y le dije que ella no me mandaba muñeca ya se bañó todos los días me baño me baño en la cuartería bueno allá hay agua allá hay agua en esa cuartería Julio tiene que portarse bien hombre si allá tengo baño todo yo allí me baño Julio te encontré el fresco y me trae el machuro porque yo le mando un pan de fresco si bueno ya si usted se va con Don Blanco me van a estar echando el clavo a mí que yo se la llevé porque ahí es un esclavo mío ya ya es un esclavo mío ahí ustedes miren como arreglan su bronca pero yo no quiero ser el responsable porque ya te lo dije aquel día todo el mundo me está echando el clavo a mí claro no quiero yo ser responsable de eso si dice que a la muñeca le falta un 10 para el peso dice un amigo aquí entonces yo te voy a hacer yo no le voy con Don Blanco yo no le voy con las negras oye lo que está diciendo solita me voy por la calle como dice solita me voy cuando Don Blanco cuando usted quiere irse si porque la señora que ama carnal me está diciendo pues ahí imagina entonces te vas a ir con Don Blanco yo no le estaba diciendo nada a ella te vas a ir con Don Blanco tal vez me voy más allá oigan bien va es de su boca para que escuchen bien ahí no soy yo el de clavo es ella ya sorpresa que me llevé si no le vas a ir la casita y iba con él y él cuando se pasa a ver cuando lo pasamos al estar si yo estuviera ahora me paso mañana si el lunes el lunes esta hermosa casa piensa hacer algún culto quien? el hermano el hermano no va a estar en el culto tiene que buscar otro ahorita vamos a ver a ver que comenta el hermano pastor yo pensaba que primero se hiciera algo para no venir si no se yo me comentaba el pastor Ramón que no como que el no lo va a dirigir parece así es que la muñeca quiere volar donde don Blas otra vez ajusta para todos la muñeca anda desganada la muñeca anda un poco desganada miren la muñeca la pongo la muñeca anda desganada la muñeca anda desganada la muñeca miren muñeca yo te tengo una cita pendiente con el psicólogo pero los psicólogos de nada sirven no lo sacan el billete y no te van a ayudar en nada pero yo tengo que cumplir con la misión si quedo bien firme este pie que es su nombre Pablo miren la muñeca miñeca la muñeca la muñeca el que mando a Pablo Hernández lo mencionaste le menciono que mando a Pablo Hernández mando un dinerito dice que repartiera entre los 500 500 a ti a Cano 500 al Toro 500 a Giovanni, que andas con vos, y el resto te lo agarras tú William en su lado como 600 A William nada le mandaron Nada, solo dije, bueno mi hermana va a llevar la Atlanta y yo no pude ir, como está por numeración entonces tal vez ahora, y mañana se lo doy y una tarde si vas a ir hoy en Don Blast te lo pueden entregar a ella No, por mi no hay problema Este lo tengo Por mi no hay problema Que se llevan para la gasolina Que se hace que se toman un poquito al corazón No, para la gasolina no es que los carros gastan gasolina los perros Y ahí no está el barbero ahí arriba de la borda No hombre, pero ahí está el barbero donde, ahí arriba de la borda Ahí está la barbería en la borda pues No hombre, lo que pasa es que tengo que llevarlo yo para grabarle un video ahí Yo necesito llevarlo y grabarle el video ahí al viejo Pero la muñeca dice que se va para ahí otra vez ¿Cuándo se va a ir muñeca? ¿Cuándo se va? A ver si me va a ir tranquila que no te va a molestar Mmm Yo me estoy tomando este trajito de fresco porque enteramente yo no tomo un tritito. fresco, porque lo estoy invitando a la muñeca, la muñeca nos invitó a este fresco, doña Margarita, don Luis, toro cojudo, doña Margarita, la recomendación aquí es que usted mantenga esta casa bien limpia, no queremos ver cachivaches aquí adentro, que pase como de don Blas que tenía lleno de latas ahí adentro, me está oyendo verdad, no queremos cachivaches aquí adentro, ahí está don Luis, mire la tarea de él, ese hombre gana un sueldo aparte por quemar eso, por quemar todos los cachivaches, yo creo que tengo un chineo y una tabla, si no, no, es que lo que sirva, si, pero como va a venir usted a meter en una casa de bloque cosas que ya no sirven, claro sus camitas, si, ah le cuento que ya le voy a comprar la refri, si, si, anunas camitas nomás la tenemos, te cuento que ella va a tener una refri, si, para al lado, si, para al lado, si, para al lado, si, para que si, hasta las mías, una paga, si y a ella no le gusta que lo apagan, que a ella le gustan que la apagan, los colos, no sabía qué tipo de codos eran, vamos a ver hoy no vino Chepe no, no vino Chepe, estaba llamada para el Chepe ya es el hoy, ya está el, solo de meter el tubo ahí por aquí está el bosque donde vamos a meter el tubo pero necesito allí un codo para ahí y un codo para allá espéreme, ¿cuántos codos son? son dos codos, uno para acá, para la entrada del agua ahí y un codo para allá, para la bajada ya está hecho ahí ¿codo de cuánto? codo de 4 siempre de 4 pulgadas ¿codo de 4? sí, de 4 pulgadas igual al tubo el tubo lo traje allá en el lobo, mira acá él lo trajo, ahí está pegando en ese tubo ya lo traje en el lobo es toro, usted me quito esa chamba entonces ahí el hoyo está hecho sí, ya está hecho ahí mire está hondo va ah no, está bien hondo el hoyo de chepe y de... el hoyo de chepe está hondo el hoyo de chepe va está hondo y quiere que esos hoyos duren así, ¿no? sí, dura, dura bastante es por lo económico que yo decidí que lo hicieran así de llanta sí, es que aquí dura bastante es pura arena él va a ponerlo en el planchito de cemento sí, aquí se va a hacer una plancha de cemento cuadrada sí, sí entonces son dos codos de cuatro dos codos de cuatro uno para acá y otro para allá vea que más bien viro ahorita trae los codos sí, porque ya está la metida aquí no, no se va a hacer suelo que todo está caliente ya le dejé el bosquete ya para meter el tubo aquí con el codo ahí y a sentar ya va a quedar chingón el baño no, sí va a quedar hermosito ahí le dejé la puerta para entrar ya por acá ajá sí, sí, sí y para que estas guirras no vayan allá al río ahí le van a... les pueden hacer un daño ahí me ha visto un padrino Gabriela mira cómo le queda viendo Gabriela ni bola me para tampoco porque no lo ha visto ya no me para bola Gabriela no le paran bola mamá hola Julio Vuelto y le paran bola ay que me llevo de aquí vamos a ver qué trabajadores Don Luis dicen ese hoyo le hicieron los chepes verdad ese ahí si si son perros para hacer hoyos los chepes si ya le he perdido el curruco si, si son perros para hacer hoyos los chepes este yo quiero una panita para... para la animalear allá ¿cuántos barriles hay ahí Don Luis? aquí hay tres allá está el otro atrás verdad no, aquí está este no es que son cuatro barriles son cuatro barriles si ah, ahí está el otro ahí están los cuatro tengo que llevarme esos cuatro drones tengo que llevarme esos cuatro drones cuando terminemos aquí esta Helen Jolón Cadena Jelen mire sobre el cadena Jolón Cadena ve en eso ha gastado el dinero que le han mandado en eso ha gastado el dinero me ande comprando tonteras hombre cómprele a la niña comidita siempre Don Luis cree que esta casa no se raje por aquí tiene varillas arriba y tiene piedra también verdad tiene piedra aquí tiene esto ha hecho una buena fundición Ramón había hecho una buena fundición ahí una gran fundición saludos dice saludos a Julio Voltio Julio usted le deja Cadena Jelen usted le deja Cadena Jelen no no queremos ver a Julio dije a Jelen mire Julio se te quiere ir la muñeca con Don Blas otra vez que vas a hacer al respecto porque de ella salió de decirme no fui yo que la estoy llevando vos estas viendo que no que vas a hacer al respecto es que lo que pasa es que es demasiado celosa es el problema que problema con la mujer arriba muy celosa la muñeca me se la congelen y con Jelen solo somos amigos nada más si es cierto claro que vos venís acá a trabajar pues y las muchachas te atienden con tu café ellas son así atentas y eso lo entiendo bien son bien serviciales todos y la muñeca entonces como ella no es normal dice es la novia se enoja cuando yo no la traigo cuando yo la dejo a ella en la cuartería dice que yo que yo la quiero ver a ella como a una perla que yo solo me vengo es peliona abajo bien peliona la muñeca cuando la traigo ella esta tranquila y si la dejas a ella te la van a madrear toda tal vez no me imagino yo que no carmela me tiene mucho aprecio a mi si será que doña carmela es más consciente que aquel otro viejito doña carmela es una persona diferente usted miro si bueno yo como no la conozco la señora pero la miro que es así un poco alegre la señora si siempre tiene una sonrisa tan graciosa verdad tan agradable la manera de ser dicen que te pareces con el pirata garfio con ese sombrero ay dios dice que julio julio volteo dice que es de la telenovela dos mujeres y un camino es que quiere hacerse uno como ya murió a quien que la línea trae y le coge llama dos mujeres un pepino algo asi a julio dijeron que dos mujeres y una niña asi es la cosa ramiro junior maria maradiaga le esta caendo bien el baño doña malgarita contenta porque ella no va a ir alla al monte este pensé en eso porque aquel dia la mire venir de alla y dije yo hay hierro para hacer la plancha si hay la plancha la vamos a hacer nosotros mañana 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 y pues dijo ya mañana termina todo eso si ya mañana terminamos de ahi esas tablas me las tengo que llevar para otra construcción todas las tablas que dice donde estan todas ahi los han tirado todas las tablas si pero la madera aqui esta ahi esta todas si ahi los pedazos que han hecho tablas tambien ahi han hecho pedazos tablas tambien no esos pedazos pequeños esos no se llevan no pero el pison de voltios si si el pison marca voltios vamos a llevar todas esas cosas porque tenemos que construir otra casa me lo pican la vista Helen te pican los moscos Helen me pican te dicen si 380 con premia 380 vas a hacer una casa buena un cuarto de 500 bloques Julio ni cantate una cancion aqui Julio hay cancion que cancion te vas a cantar hoy Julio? esta es la del que le dice bacano las dos mujeres no cual te vas a cantar Julio? si vamos a pensar en una mujeres traicioneras para Y conozcas personas más buenas Que me den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré y te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta adentro en el fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela No te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber muñequita hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta adentro en el fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Es que te vaya bonito a vos también Directamente se la cantaste a ella Directamente dedicada para la muñequita ¿A quién? Dedicada para la muñequita ¿Te la damos mentira? Con todo el amor y el cariño del mundo Con todo el cariño del mundo Para usted muñequita era la canción Para la muñequita era la canción ¿Segura? Para ti mi amor claro ¿No es mentira? Claro para ti ¿Para quién más va a ser? Y se pone seria hasta que mete tu huevazo Usted la hubiera visto anoche Se puso rojita como camarón ¿Y eso? ¿Por qué? Bravísima ¿Por qué Julio? Le estaba tratando la ceja a una mujer Diciendo que Carmela Y tratándome de loca Y le digo a mí no me andes diciendo loca Le digo yo Diciendo que Carmela era toleradora Que me otorgaba a mí la cibergantada Le digo a esa mujer De veras Mami Pero es que esa muchacha Oye lo que te voy a decir Él la va a conocer Es igual a Evelyn Es una muchacha que está en ese cuate Como Evelyn así Pero de seguro que da trabajo a la muchacha Margarita Porque todos los días salen Sí trabaja quizás Porque a la hora que nosotros veníamos Ella también iba saliendo Ella iba saliendo Iba a trabajar De seguro Si vas a ver a dónde está trabajando Iba bien arreglada Iba con unos Buenos zapatos Tene Iba Mami Oye pero una pregunta Vamos a ver cómo Pero Pero qué Que tú tienes una pota bien bonita Y yo miro que no te las pones Que las potas humilas me las regalas Me las cojo Por qué ¿Y cuándo te las vas a poner? Voy a ir cuando me las pongo Y tienes cosas bonitas Y no las usas Y quieres tener más y más y más Pero para tenerlo embodegado Don Luis Solo son dos codos Entonces el de aquí adentro Y el de afuera Ok Don Luis es otro nivel ¿Cómo está? Sí, pase Es otro nivel Don Luis Que buena canción te echaste Julio Que te vaya bonito muñeca Con el venado Con el venado Y al fin te vas a ir con el venado Tal vez me voy ¿Cuándo? Cualquier día de esto ¿Y eso por qué? Agarro el vuelo y me voy ¿Y eso por qué? Porque yo quiero O sea que vas a estar de allá para acá Y de aquí para allá No porque No voy a estar de aquí para allá Porque si me voy voy a vivir allá ¿Y tu casa está aquí? ¿Y tu casa de acá de la alcantarilla? La cada día para venir a ver No Pero así de pasada La cosa no es así Usted en realidad que no es formal La casa siempre agoniada Es que no me la han hecho la casa todavía Mira ahora donde tenemos el solarcito ahí ¿Y usted cree que solo es decir voy a hacer la casa? Porque cuando me hagan la casa digo yo que me aguanto a la casa Mire cuánto tiempo ya vamos haciendo esta casa Todavía no se termina Pero si usted anda de arriba para abajo nadie le va a hacer la casa Es la mera verdad Lo que tiene que hacer usted Si usted quiere Si yo quiero que Si usted quiere que le hagan su casa Usted tiene que permanecer ahí donde está Con Julio Volta ¿Van a jalar más agua? ¿Jalen más agua? Tiene su baño adentro No le falle el agua ¿Por qué más quiere? Por eso Pero dije que me van a hacer la casa Dijen también Yo nadie me la van a hacer Pues si se la van a hacer Pero usted sabe lo que yo quiero saber Usted tiene que venir aquí con Julio Si me van a hacer la casa ¿Sí o no? Ya le dijeron que sí Pues si Es lo que quiero saber Yo me voy a hacer la casa ¿Sí o no? Porque Pues neta ya cree Porque imagínate Yo toda la vida ahí andaba huarquilando Ahorita que estoy ahí de Carmela Estoy alquilando mi cuarto Y Carmela Yo por eso le dije a Carmela Yo le dije yo a mi parte Yo le dije A usted no me tiene gratis Viviendo aquí Le digo porque yo le estoy pagándole Ahora si me tenía de gratis Fuera le dije Fuera de vale Y le dije la mera verdad ¿Qué cosa sería? ¿Cuándo? Es que es verdad Yo le dije la mera verdad No jodas Y yo qué tiempo Estoy sola Y sí Es que es verdad Es que es verdad Es verdad Porque imagínate que Yo tengo que conocer el hombre Que me va a hacer aquí El hombre que no me gusta No me gusta Ahora si ella me dice Yo aquí ya no la quiero tener Pues mi madre O sea que la muñeca va llegando Ahí donde doña Carmela Ya anda completo ya Celándome con una vecina Ahí no van a durar nada Julio Julio ahí no van a durar nada Ustedes Oye pero yo esa muchacha Ni la conozco Y Carmela Ayer se revolvió también Entonces me enojada Dije Yo por ahora Ni de gratis Yo por ahora Le estaba pagando A mi cuarto Sí no Yo creo que así Con esa actitud No van a durar En ningún lado Es verdad Julio Así le dije Yo le estoy pagando Le dije yo Esta otra vecina Mira que estaba viviendo ahí Si es verdad Me dijo la vecina Bueno la casita se le va a hacer a Julio La casita se le va a hacer a Julio Si la muñeca no quiere estar con Julio Ya ese no es problema mío No pues la casita se le va a hacer a Julio Para vivir con ella Ella tiene que cambiar Julio ahí no tenés futuro Con la muñeca vos No tenés futuro Mira no importa Mami tiene que dejar de celarme Con todas las mujeres ¿Sabes cuál es el problema? Es que la señora me ha diendo cosas Porque mirá la señora Ayer cabela revolviéndose Todas enojándome Yo le dije Que yo le estaba pagando El problema cuál es Julio Que la muñeca vos no te cocina Ella no te cocina Y yo más bien Esta muchacha Si yo por mí La mandara para El Salvador Mejor Pero eso que me está diciendo Que va con Don Blas otra vez Eso no está bien ¿Me entiendes? Eso no está bien Ese error de ella Porque yo si viajes en la casa Pues yo vivo Si viajes en la casa de verdad Si yo creo que me la van a hacer Yo vivo allí va ¿Me entiendes? Sí Por mientras Es la mera verdad Por mientras Tienes que estar tranquila Y donde Carmela Y portarte bien Es lo único Pero Carmela Se pone a decirme cosas Y yo Lo que Carmela Me dice cosas Yo me puedo ir a la ciudad Dice la muñeca Que vivía con un negro Que le metía unas palizas Dice que la dejaba loca Pero se le fue luego Por lo mismo Porque aquel No le aguantaba paja Pues Y es que yo he visto En otras ocasiones Que ella es violenta Porque Carmela Ayer se revolvió Y a ver que yo le dije Que de verdad No me tenía ahí Yo le dije que le estaba pagando Una vecina le dijo Que le estaba pagando Porque el cuarto Se le paga Que complicado Yo no sé por qué Se enoja Complicadísimo Si tu familia Veniera a traerte Te mandamos para allá Yo si mi familia Me viene a traer Yo me voy Me voy para El Salvador Porque allá voy a estar Con mi familia Pues venía un hermano mío De volada Me voy Para que me lleve Yo creo que mi familia Me quiere tener allá En El Salvador Pero el negro te pegaba Cuando estabas con el negro Me pegaba una golpeada Y una señora se metía Ah por lo mismo Porque usted es así Cuando me golpeaba El negro Porque usted es así Hay tipos que no aguantan Ni la brisa Pero es que el negro Lo mataron No usted la vamos a mandar Para El Salvador Y a Julio Lo vamos a hacer Una casita ahí Para que él Pues se lleve otra vieja Por ahí No sé Él es el que va a decidir Porque yo no sé Julio el que va a decidir También va El hombre es el que decide Es la mera verdad Yo no porque yo No voy a ir para El Salvador Mira me voy a ir Con mi familia viviendo Definitivamente Vos no tenés futuro Con la muñeca Pero yo la quiero Quiero que ella se tome tiempo Para reflexionar No hombre Cómo vas a tomar tiempo Vos ves que ella no está bien Yo me voy Vos ves que ella no está bien De la cabeza Y Julio ahí le queda Su camino libre Me queda mi camino libre Pero yo ahí me voy Yo no voy a venir A este país Me voy allá a vivir Allá Al salvó a mi país No ojalá que su familia Venga a traerla Yo estoy esperándolos a ellos Porque mi hermano dijo Cuando me llamó En el teléfono De acá Ellos Quedaron de venir Que atraer Julio hay barriles vacíos De esos Si los blancos De vacía mejor Blanco Y me lo montas Al carro Julio por favor Así me dijo Si vacía mejor Blanco Y me lo montas Al carro Por momento Por momento Les voy a dejar Esos dos Los dos blancos Me voy a llevar Los dos blancos Si O sea que vacíos Solo los deja Malgalita Escurrilo bien ahí Julio Que mueves el lodo ahí Yo lo he hecho En el carro Si Es que lo voy a ocupar Para la otra construcción Ay si Porque van a hacer Más casas Si Ya cuando hagan Más casas Van a ocuparlo Para arriba Y esa es la idea Yo como Tengo jacipotas 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 Con un A las tres Levanta Ella tiene Esturcando Cosas Para cocinar Cuando estaba Con el 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 chico Ella estaba Cocinando Allá estaba La comida Esa Y todo Para estar Con el hombre Que cocinale Que se levante A las cuatro Le hace su comidita Y allá se va Pero la muñeca Ni eso hace Cocinale Ahorita que yo No tengo comida Allá En mi cuarto No tengo nada Oiga Oiga Lo que está diciendo Julio Que si Tiene comida Estar apagando Mi cuarto Ni Casi Ni Le dije Que friera La carne No la quiso freír La freyó Y siempre se revolvió A pelear Pero solo la carne Solo la carne Que voy a chivar Y esta muchacha Solo viene a pelear Entonces Julio Solo eso Solo la pelea Viene la muñeca Es que se puso Con una vecina Que complicado Es con una vecina Pero Carmela Ayer se revolvió Yo lo correcto Julio Lo correcto Que yo miro Es que ella Se vaya con su familia Julio Yo me voy Yo no me preocupa Te vas de volada De volada Y Julio Julio Ahí queda Como ella te dice Aquí de Honduras Él dice Aquí se queda ¿Te quieres ir para allá Donde tu familia? Sí Yo me voy Ahí Bueno ahí está Señores Amigos de El Salvador Amigos de El Salvador Familia de la muñeca Ella quiere irse Así que vengan atrás A traerle a un hermano Vengan atrás A la muñeca La muñeca se va Así va a ser Van a llevar A la muñeca Se va la muñeca Para El Salvador Se va la muñeca Para El Salvador Se va a ir Con su familia Ya va a dejar A ver Sí Porque yo no voy A regresar A este país Yo estaba con mi familia Que va a regresar ¿Y Julio no lo va a llevar Julio? Para allá va a poner La familia Esa es la idea Y al Salvador Mi país Me tratan bien Y después Ya te vas a querer Venir otra vez De regreso No Porque Imagínese Cómo me voy a venir De regreso Para acá Porque allá Me voy a estar viviendo En El Salvador Dios a la muñeca Porque yo allá Tengo Imagínese Yo allá Tengo tierra Porque mi buen Terrenado Me la dejaba A mi mamá Lleva Y de Don Blas ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de Don Blas? ¿Qué es lo que te gusta de Don Blas? Solo porque dice Que yo en Don Blas No pago la renta Dice No hombre No voy a ir de Don Blas No voy a parar Alquiler Pues el alquiler Alcazo me voy Bueno y vamos a ver Qué pasa Ahí va a ver Qué pasa Porque envía el solar Dito Acá no Ya lo compró Pero como ahí está Pero la casa No la han hecho Solo está muy solar De lo que yo me estoy fijando Y usted cree que Yo no me dejo de un solo Sino que yo estoy Diciendo que la casa No me la han hecho Pero usted cree que No me dejo de decir Voy a hacer una casa Es la vera verdad No yo no sé Porque yo Yo no sé Porque yo nunca he tenido Una casa ¿Cómo que mamá? Además que yo Además que yo Solo alquilando Ahí solo alquilando No hombre Esto no depende Ni de mí Sino que de la gente Que nos ha donado Todos estos bloques Todas estas ayudas Depende de ellos Toda la vida Y eso no depende De mí Así es la cosa Bueno aquí Lo importante Es que la casa Doña Margarita Ya casi está Aquí está casi Ya está Don Luis Ya está haciendo El baño allá Se me olvidaron Unos codos Voy a tener que Regresar a buscarlos Agua 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 ¿Te tiene débil La muñeca Julio? ¿Lo tiene nervioso Esta mujer a este? Sí ¿Nervioso lo tiene? Nervioso No porque vos Que le cayó El agua Del parril Yo tengo culpa En eso Porque imagines Es la que le está Dando vuelta El parril Yo no soy yo Yo estoy parada Aquí Como allá Tu trabajo Solo es mirar Nada más Eso Y estar sentada Pero ya bochuleta Ya bochuleta Estar sentada No ahorita no Porque Mi trabajo Solo es ver Y estar sentada Imagínate ¿No vio chuleta entonces? No lo tengo que hacer Nada de nada Es la mera verdad Puedo hacer que ya llegue hoy Porque me he portado bien Y la traje para acá Pobrecito Ella se enoja Pero cuando yo no la traigo Cuando me vengo yo solo Uy Y la traje para acá Y la traje para acá Y la traje para acá Te asustan las muñecas Pensó que hago un Un carro De Juya Mira vos El carro de Juya Mira vos ¿Qué es el papá? 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 El papá ha sido Dice William Pero yo no me pongo Una camisa de esa Venga venga Y no se le ha puesto Para acá una camisa Al menos yo no Y el tío va acá Para acá una camisa de esa Es que Don Blas No se baña Como va a andar Y una camisa de Don Blas Así Se baña De ese chancho No se baña Porque no hacen Una camisa mejor Con la foto de Helen ¿Sí? Y Julio Voltio Más maciza Acá no mira Acá no mira las camisas Él anda siguiendo Damiro Junior Mira Damiro lo mandó a hacer No Las hacen Los muchachos Las imprimen Así es la cosa A la muñeca No le miro formalidad No me voy a preocupar ¿Por qué? Yo no ¿Por qué no se preocupa? Porque no Tengo que preocuparme Por mi vida Bueno No por los demás Te vas a casar En El Salvador Otra vez Me imagino Mejor que me case allá Porque por lo menos Los hombres de allá De mi país Son bien trabajadores Oiga bien Pero no No pagan Jumando marihuana Jumando piedra Ni son marihuanera Tal vez tengas otro futuro Mejor allá muñeca Mejor que Que mejor Tal vez Tengo otro futuro allá Va bacán Claro Porque ¿Qué estoy haciendo En este pueblo Me pasan diciendo La señora Se había enojado De puro gusto La señora que llama Carmela La señora que llama Carmela La señora que llama la policía Que aquí que allá Yo agarré un garrote Y una estrada Pero algo le dice usted Porque Si algo Algo le dice usted Por eso la quería garrotear Mami mira Yo te voy a explicar algo Él va a ir a la cuartería ¿A qué? A preguntarle a Carmela ¿Qué fue lo que pasó? No que Carmela me manda a mí No pero él le va a preguntar Yo le dije a Carmela ayer Usted le digo yo A mí no me manda ¿No ve? Le dije yo Que espera A mí no me manda A ver Juli 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 Margarita no es mi mamá Sino que únicamente Solo yo Es la muñeca es pleitista Doña Margarita Hoy no hubo café Hoy no hubo café Si quiere café pues Es que ustedes antes me daban café Ahora no me dan nada Pero mejor otro día Ya ahorita ya es muy tarde Ya es tarde Sí ya Ya ahorita es muy tarde Porque tengo que ir A hacer unos codos De ese baño Mire que don Luis Le trajo el tubo Sí mire Andáselo rápido Estos tubos Yo los compré Para la casa de don Blas Pero me sobraron Esos dos tubos grandes Pero hay que cortarlo ¿Verdad? Sí Un pedazo Como un medio tubo ya Sí va a sobrar un pedazo Ahí pero Bájale café Ahí quiere café Se lo olvidó Como le dimos Lo importante Es que le va a quedar Aquí mira Le va a quedar bien Su servicio Sí Es lo bonito El servicio Servicio de Chepe Como pelea Aquel día peleando Por Gélin Y Gélin por Vendorías de casación A la muñeca Y vos estás viendo Esa mujer vieja Esa señora Muñeca que coja seria Y Gélin cocinando Echando tortillas Estaba cuando después Sí Pero será que Que le hicieron Y será que Nació así Pues no La muchacha Tiene problemas Pero viste A practicar bien Porque aquí está bien Yo la voy a practicar bien Sí Vamos a ver Dice la gente Que no tiene futuro La muñeca No Ahorita para calentar Nuestra tía Tengo que pelear Con el chino De calentar tortillas O sea que tampoco Quiere servirlo No tiene O sea que Esta muchacha No tiene fundamento Permítame